Oye, tigre de la sabana, nos vamos para la margarita de Chepo Tengo una inspiración que me hace sufrir, tengo una inspiración que me hace llorar Tengo una inspiración que me hace sufrir, tengo una inspiración que me hace llorar Recuerdo de un amor que se fue de mí, recuerdo de un amor que no volverá Recuerdo de un amor que se fue de mí, recuerdo de un amor que no volverá Amor, si es que no quieres saber de mí, escucha mi canción y recordarás Amor, si es que no quieres saber de mí, escucha mi canción y recordarás Que yo tengo un bello recuerdo de ti, espero que lo vengas a retirar Yo consigo un bello recuerdo de ti, espero que lo vengas a retirar Ay, pero yo la quiero y la quiero cantar Pero yo la quiero y la quiero y la quiero mirar Claro que sí, corazón Amor, si es que no quieres ver, no quieres ver, no lo quieras a retirar Música Porque te fuiste mi vida Porque te fuiste mi amor Dejándome las heridas Porque te fuiste mi amor Porque te fuiste mi vida Porque te fuiste mi amor Dejándome las heridas Porque te fuiste mi amor Regresa corazón Porque te fuiste mamacita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.